Un poderoso hueco en China se tragó lo que encontró a su paso. Quedó registrado en una cámara de seguridad como ese hueco tragó cuatro carros de un árbol. Ese inmenso hoyo resultó de 16 pies de ancho y 10 de profundidad. Los bomberos y vecinos trataron de rescatar los autos. Lo pudieron hacer utilizando una grúa. No hubo heridos y aún no se sabe qué es lo que pasó, pero qué bárbaro, qué desastre. Y con esto llegamos al final de esta edición de Noticiero Telemundo fin de semana. Le agradecemos muchísimo su compañía. Siga con Telemundo que hay mucho más. Muy buenas tardes. Nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.